Bienvenido a mi canal, hoy vamos a poner a punto una bomba inyectora y lo que vamos a hacer es sacar los... de paso vamos a probar los inyectores a ver cómo funcionan entonces sacamos de la tapa de cilindro los inyectores, todo completo después lo que vamos a hacer es apoyar la bomba lo vamos a apoyar acá en algún lado alto una vez que sacamos los inyectores los vamos a empezar a colocar uno por uno siempre tengan en cuenta que tenemos el primero que es el uno, el dos, el tres y el cuatro entonces vamos a conectarlo el que tiene el tope va en el cuarto esto hay que conectarlo tal cual como está conectado en él después conectamos el tercero y así sucesivamente hasta conectar todos una vez que los pusimos lo vamos a apretar bien y le vamos a poner las mangueritas como van en un lado, de un lado al otro para conectarlos todos una vez que conectamos todo, ven, está el retorno están los caños que van de inyector a inyector lo que vamos a hacer es apretarlos bien para que no tenga filtración y después lo que vamos a hacer es conectarlo a una batería para que pueda darle combustible y ahí vamos a ver, a probar los inyectores y vamos a probar los, vamos a buscar el punto del primer inyector para probar la bomba, vamos a necesitar un tubo, le vamos a poner un tornillo ahí ya le puse un tornillo ajustado que entre bien en el tubo y vamos a usar una atornilladora vamos a colocar el tubo en la atornilladora y vamos a empezar a girar vamos a girar del lado que gira el motor como las agujas del reloj bueno, vamos a prepararlo, vamos a conectar la batería vamos a poner lo que es el negativo lo vamos a poner en cualquier lado de estos, ahí y vamos a conectar el positivo a la línea una vez que conectamos lo que vamos a hacer es girar una vez que hacemos cargar el inyector vamos a ver que pulverizan bien vamos a ver como pulveriza y están funcionando todos ahora vamos a buscar el punto para buscar el punto lo que vamos a hacer es ir corriéndolo ahí tenemos el 3 ahí cuando hace el tope es uno de los inyectores tiene que hacer el tope ahí tenemos el 2 tenemos el 3 el 4 tenemos que buscar el 1 donde está se va su paciencia pero bueno su tiempo, su tiempo bueno, ahí estamos marcando y lo que vamos a hacer ahí lo marqué con Lucky Paper es en el centro ahí anda hace tope ahí ahí en ese tope es el cilindro 4 cuando hace el tope es que va a tirar el va a tirar la pulverización del gasoil escuchan mirá vamos a hacerlo fuerte y ahí tiró escuchan y ahí tiró bueno entonces ahí es donde vamos a marcar la línea esa blanca que vemos ahí vamos a marcar que hay justo ahí es donde tira el el pulverizador del gasoil lo que vamos a hacer es marcarlo justo en la línea y lo vamos a marcar le vamos a hacer dos puntos y dos del otro lado entonces vamos a ver que es el cuarto así hicimos dos puntos y dos puntos del otro lado ese es el cuarto y ahí es como sabemos que para poner a punto la camioneta siempre tengan en cuenta que ahí justo donde tira si nosotros ponemos un punto superior los pistones esto tiene que digamos adelantar esto tendría que ir ahí en esa parte ahí es donde tira el el donde tira el gasoil pero nosotros tenemos que adelantarlo y ponerlo ahí obviamente que lo vamos a ir buscando a medida que que lo vamos a poner a punto lo vamos a ir viendo tengan en cuenta que esta es una bomba de una bomba yectora manual mecánica y la tenemos conectada en un 1.9 F8Q bueno si ahí terminamos el video si les gustó este video compartan tenle me gusta suscríbanse y nos vemos en el próximo en el próximo